Música ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué me contabas de las piedras? ¿Se la dio? Yo me pensaba que iba a hacer más rápido esto, pero... Me dio una zonita de piedras que era la marinera ¿Quedan muchos kilómetros de piedras? ¿Era largo? No eran 20 kilómetros, pero éstos se hacían eternos, ¿eh? Que iría a día, es por hora ¿Que eran como las de Marruecos, o...? Eran del estilo de las que hay de... De Hamid al lago Iriki De ese estilo así redondita, de las que se escurren para los lados Que tienen que ir dando zapatazos Sara se ha caído dos o tres veces delante mía Pues era una locura eso Y encima, si ibas despacito, peor Había controles de velocidad justo en ese sitio Un infierno Hacía muy lento Y después había otro tramo igual Pero bueno, ya hemos terminado la capa A primera Enhorabuena Esta mañana, susto, ¿verdad? Un pequeño susto O grande Para mí, grande ¿Qué pasó? Porque arranco la moto y cuando se rodea la luz No hay que hacerlo Y sin luz no me dejan salir, lógicamente Pero bueno, ahí hemos mirado todo un fusible Y al final era este de aquí abajo Que se había salido un poquito Un fusible Un fusible te ha puesto muy nervioso esta mañana, ¿verdad? Muy nervioso Bueno Oye, pues nada Enhorabuena Primera acabada De las de verdad Esto no he hecho más que empezar, Eladio Voy a mirar a ver si tengo todo lo en pasta Si me ha caído alguno de tanta piedra Aparentemente por fuera parece que estás entero La moto bien, ¿no? Ya es bien Es importante Y el Airbus Ford Tranquilo Todavía no lo he estrenado el Airbus Bueno, muy bien Enhorabuena y venga Nos vemos mañana, si Dios quiere Vale ¡Gracias!